Porque al momento de que yo las corte, si las corto de más, puedo ver la guata y ese pedazo quedaría libre. Entonces, por ejemplo, aquí este piquito que me quedó, lo tengo que pegar perfectamente uno con el otro. Este lado con el de este lado para que al momento de que yo corte, pueda quedarme bien. Ok, hay que pegarlo bien, bien. Estos vamos a esperar a que seque perfectamente el pegamento para poderlo cortar. Mande. ¿Qué pasó, Ketita? Sí. ¿De esta? Sí. Ya se rompió toda. Ah, sí. Ok. Ok, les va a quedar más brillosita la parte de arriba. Pero sí, igual del otro extremo vamos a hacer lo mismo. Pones el pega servilletas en la parte de aquí arriba. Ay. En la parte de aquí arriba pones el pega servilletas y luego jalas el exceso de la servilleta que te quedó para forrar el otro lado. Bueno, entonces aquí todo tiene que ir al ras, ya no tiene que salirse. Oh, ese se rompió. Un pedacito. Vamos a pegar la servilleta, te digo, aquí ya por ejemplo, yo pongo mis dedos y no se trae la servilleta porque ya trae ese pegamento. Entonces ya puedes manipularla también con los deditos. Y este hay que doblarlo para que se pegue bien. Igual este. Se pegue bien a la madera. Uno contra el otro. Y una vez que ya tienes, por ejemplo, ahí, estos picos los vamos a dejar al final para que se segue bien. Pero ahí, por ejemplo, ya está toda mi caja. Con este material pegado. Si quieres que quede más resistente tu caja, le puedes poner un poco de pega servilletas a todo alrededor para que se adhiera más, pero esto ya va a ser por encima. Pero obviamente es el proceso de que despega y se despega, pega y despega. Hay que apretarlo un poquito más para que les quede resistente. Entonces, una vez así, vamos a tener nuestro trabajo para la clase del día de hoy. Espero que esta actividad del día de hoy te haya gustado. Recuerda dejarnos tus comentarios y compartirnos nuestros likes. Bye.